Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER y nuestro amigo José PES4EVER comentando y nada amigos, quería hacer este vídeo porque mucho me estaba diciendo cuántas caras han venido en este datapack, uno de los datapacks, lo dijimos, más extensos de eFootball la verdad que me ha gustado, sobre todo el modo MyLeague, me ha encantado la verdad ya haremos una serie en el canal y por lo menos entretenernos acompañándolo de la Liga Master de PES21 PC. Chavales nada más y nada menos que 249 249 caras añadido Konami para mejorar la experiencia en modo MyLeague y ojo que el modo MyLeague va a ir obteniendo más contenido en las siguientes actualizaciones en el 2024 veremos a ver si añaden más estadios, todo lo que añadan todo lo que suma, bienvenido sea. Ojo próximamente haré un vídeo de cómo luce el modo MyLeague en PC, que vais a flipar. Bueno chavales de la Liga Inglesa, nada más y nada menos que 32 caras, ahora veremos alguna de ellos, gracias a nuestro amigo ED 32 caras de la Liga Inglesa, brutal 2 caras de la Liga Inglesa de Segunda División 25 caras, entre ellas la de Isco 25 caras de la Liga Española, está muy bien 5 caras nuevas de la Segunda División de España 23 rostros nuevos de la Primera División de Italia y uno de la Segunda División de Italia 12 rostros de la Primera División de Francia ojito que vienen muchas, muchas, muchas de Lanz que está haciendo un papelón en la Liga de Campeones ojito que puede ser próximo partner en el futuro y venir al estadio de Félix Bolares ojalá, yo fliparía en colores, ya sabes que me encantan Lanz una cara de el fútbol francés de Primera División que creo que es del Bordeaux 14 caras del fútbol turco que se puede jugar en la Liga Espectacular 13 caras de la Liga Portuguesa que también viene totalmente licenciada 9 rostros de la Eredivay, de la Liga Holandesa 4 de la Liga Belga 2 de la Liga Escocesa 1 de la Liga Suiza y 2 del resto de Europa ¿vale? Seguimos 43 caras, ya lo hemos dicho 43 caras en la nueva licencia que es la Copa de Asia que por cierto haremos un vídeo próximamente, más parlante porque se tiene pinta de que va a venir el campeonato de la Copa de Asia para poder jugarlo en el juego todo lo que se venga que sume, bienvenido sea lo que le pido a Konami si está viendo este vídeo es que lo que le falta al juego aparte de los modos de juego en condiciones que mejoren la calidad gráfica que dé un salto por fin ¿vale? que ya es hora 43, nada más y menos 43 nuevos rostros de la Champions de Asia ¿vale? 6 de la Liga Tailandesa 6 de la Primera División del Fútbol Japonés 7 de la Segunda División del Fútbol Japonés 4 de la Liga Americana de la MLS 1 de Latinoamérica 9 de la Liga Mexicana 12 de Jugadores Libres 7 de la Liga Argentina 6 del Barcelona y 2 del Barcelona B os digo una cosa la Liga Argentina no viene licenciada porque Konami no ha renovado el contrato a no ser que Konami en el futuro vuelva a renovar con la AFA y venga otra vez totalmente licenciada pero de momento no viene nada más que River y Boca se supone que empece próximamente la podremos jugar totalmente licenciada ahí lo dejo vamos a ver algunas de las caras y amigos aquí tenemos algunas de las caras Badet del Sevilla ¿vale? Pedrosa también del Sevilla Fútbol Club el lateral Rodri del Real Betis Balompié parece mentira pero viene Rodri Ternier Correa el francés del Valencia Almeida del Valencia Niacatet del Nautican Forest Tavares del Nautican Forest Danilo del Nautican Forest le apremio ha venido bastante ya lo digo Udogui del Tottenham Pinza del Brentford Bassey del Fulham el ex del Ajax Gómez del Manchester City Olissé del Crystal Palace Beto del Everton Tiel del Bayern Múnich Adil del Milan el ex del Bordeaux Endica de la Roma el ex del Eintres de Frankfurt Ojo Fermín del Barcelona el jugador de Huelva aquí tenemos a Fugini del Lanz por fin Maripan el chileno del Món Gradic del Lanz Soto K del Lanz Quají del Lanz Emery del PSG Chevalier del Lille para mí una de las que me ha gustado ha sido Fermín chavales 249 ganas la podéis mostrar en el vídeo así que amigos la lista la tenéis en Twitter y la dejaré en la descripción brutal Konami suscríbete al canal reventa al like subiendo contenido poco a poco cuenta gota esto es Konami chao